La historia de Ayamila Después de contar el pasatiempo de Yadavarata, Sukadeva Goswami explicó el orden del universo. Le habló a Maharaj Pariksit acerca de los planetas superiores, intermedios e inferiores. Cuando Maharaj Pariksit escuchó de los detalles de los planetas infernales, quiso saber cómo pueden salvarse del infierno las entidades vivientes. Sukadeva Goswami le contestó diciendo Solamente alguien que realiza servicio devocional puro puede arrancar las semillas de las acciones pecaminosas. Aunque una persona no llegue a comprender por completo a Krishna, aquel que se ha rendido a sus pies de loto nunca verá a Yamaras o a sus mensajeros. A ese respecto te contaré la historia de un Brahmana llamado Ayamila. En la ciudad de Kanyakupya vivía un Brahmana llamado Ayamila, quien se había dedicado a estudiar todas las literaturas védicas. Tenía buen carácter, buen comportamiento y buenas cualidades. Era muy puro y veraz, estaba libre del falso prestigio, nunca hablaba tonterías ni envidiaba a nadie. Cierta vez, cumpliendo un orden de su padre, Ayamila fue al bosque a recoger frutas, flores y hierba kusa. En el camino a casa, vio a un sudra, un trabajador, besando a una prostituta. El trabajador sonreía, cantaba y parecía estarse divirtiendo, como si su comportamiento fuera el correcto. Tanto el trabajador como la prostituta estaban borrachos. Cuando Ayamila vio así a la prostituta, deseos lujuriosos brotaron en su corazón, y debido a la ilusión, no pudo controlarlos. Trató de recordar las instrucciones de las astras acerca de ni siquiera mirar a una mujer. Trató de controlar sus sentidos con la ayuda de su conocimiento. Pero fue incapaz de hacerlo, y sucumbió a la fuerza de Cupido. Perdiendo toda su compostura, comenzó a pensar únicamente en la prostituta, y al poco tiempo, la hizo su criada. Ayamila gastó toda la herencia que había recibido de su padre, tratando de complacerla, comprando el regalo de los materiales. Ayamila abandonó entonces todas sus actividades bramínicas, y se dedicó a satisfacerla. Cuando Ayamila cayó bajo su control, se dedicó a toda clase de actividades pecaminosas en su compañía. Inclusive abandonó a su hermosa esposa, quien hacía parte de una buena familia de brámanes. Al caer de su vida espiritual, Ayamila comenzó a causarle problemas a otros, arrestándolos, engañándolos, y robándolos. Así ganaba dinero para su esposa e hijos. El tiempo pasó y pronto Ayamila cumplió 88 años. El envejecido Ayamila tuvo 10 hijos, el más joven de los cuales era un bebé llamado Narayan. Como era el más pequeño, era muy amado y consentido por sus padres. Debido a los movimientos torpes y el hablar entrecortado del niño, Ayamila estaba muy apegado a él. Cuando Ayamila comía o bebía, llamaba a su hijo para que lo acompañara. Puesto que estaba tan ocupado con su pequeño, Ayamila no podía entender que la muerte estaba próxima. Cuando llegó el momento de su muerte, el tonto Ayamila vio a tres personas horribles con caras amenazadoras que tenían cuerdas en sus manos y venían para llevárselo a la morada de Yamaraz. Debido al apego por su hijo, Ayamila comenzó a llamarlo a gritos, pronunciando su nombre. De una forma u otra, en el momento de su muerte, Ayamila cantó el santo nombre del señor Narayan. En ese momento, los mensajeros del señor Vishnu, los Vishnutas, acudieron al sitio cuando escucharon el santo nombre del señor. El agonizante Ayamila había cantado sin ofensas el nombre del señor porque estaba en completa ansiedad. Los mensajeros de Yamaraz estaban arrebatando el alma del centro del corazón de Ayamila. Cumpliendo las órdenes del señor Vishnu, los Vishnutas impidieron que lo hicieran. Los Yamadutas estaban muy sorprendidos de ver a estas personas tan bellas y quisieron saber quiénes eran y por qué no permitían que ellos se llevaran al pecaminoso Ayamila. Los Vishnutas dijeron, Ayamila ya ha expiado todas sus reacciones pecaminosas. Él ha compensado todos sus pecados, los de esta vida y los de millones de vidas porque estando en una situación desesperada cantó el santo nombre del señor Narayan. En el momento de su muerte, este Ayamila ha cantado sin ofensas el santo nombre del señor. Por lo tanto, oh sirvientes de Yamaraz, ustedes no se lo pueden llevar a su maestro para que lo castigue en el infierno. Después de hablar acerca de las glorias de los santos nombres, los mensajeros del señor Vishnu liberaron al brahmana Ayamila de las ataduras de los Yamadutas. Cuando Ayamila se sintió liberada de los lazos de los sirvientes del señor Yamaraz, ya no tuvo temor. Recobró sus sentidos y ofreció obediencias a los Vishnudutas. Cuando ellos vieron que Ayamila quería decir algo, desaparecieron de su presencia. Su cadávergo Swami dijo, Ayamila alcanzó la perfección por escuchar la conversación sostenida entre los Vishnudutas y los Yamadutas. Entonces pudo recordar sus actividades pecaminosas pasadas y lamentó haberlas realizado. Ayamila dijo, He aquí que por haberme dedicado a servir a mis sentidos no me encuentro tan degradado. Caí de mi servicio devocional anterior, pero tuve la oportunidad de cantar el santo nombre del señor Vishnu en el momento de mi muerte. He sido una persona tan pecaminosa. Sin embargo, al tener otra oportunidad me dedicaré por completo a controlar mis sentidos. Deberé ocuparme siempre en el servicio devocional para no volver a caer de nuevo en la vida material. Por ser un alma tan caída me convertí en un perro bailarín guiado por la mano de una mujer. Ahora abandonaré todos mis deseos materiales y me liberaré de la ilusión. Me convertiré en un amigo bondadoso y bien queriente de todas las entidades vivientes y me absorberé en la conciencia de Dios, en la conciencia de Krishna. Liberado así de toda atracción material, Ayamila partió a Haridwar. Allí se alojó en un templo del señor Vishnu. Se dedicó a controlar sus sentidos y ocupar su mente en el servicio del señor. Cuando la mente de Ayamila estaba fija en la forma del señor, los Vishnudutas volvieron a aparecer delante de él. Cayendo ante ellos les ofreció sus obediencias. Luego de ver a los Vishnudutas, Ayamila abandonó su cuerpo material en Haridwar, recuperando su cuerpo espiritual original y después subió a un aeroplano de oro. Ahora estaba en compañía de los Vishnudutas, atravesando el cielo y fue directamente a la morada del señor Vishnu, el esposo de la diosa de la fortuna. Sukadeva Goswami dijo, Mientras sufrí en el momento de su muerte, Ayamila cantó el santo nombre del señor y aunque él estaba llamando a su hijo, él regresó a casa, de vuelta al señor. Por lo tanto, si uno canta con fe y sin ofensas el santo nombre del señor, no existe la menor duda de que uno regresará a Dios. Esta historia tiene el poder de matar todas las reacciones pecaminazas y aquel que la escuche o describe con fe y devoción ya no estará condenado a ver la vida infernal. Ciertamente los Yamadutas no se acercarán ni siquiera a mirarlo. Después de abandonar su cuerpo, él también regresará a casa de vuelta a Dios donde será recibido con afecto. Así termina el resumen de los capítulos 1 a 3 del sexto canto del Srimad Bhagavatam titulados La Historia de Ayamila.